Me voy a morir ¿Qué onda amigos? Vamos a darle Hola, buenos días amigos del canal No, no me gustó Hola, buenos días amigos del canal de Lomak Yo soy Lomak, pues el día de hoy estamos aquí en el Estamos aquí en el centro de Tampico Vamos a grabar un videoblog Vamos a hacer preguntas a la gente Y pues vamos a disfrutar un poco de esto que es El grito de independencia Hoy es 15 de septiembre Pura gente guapa cumple el día de hoy Y vamos, acompáñenme a esto que es el grito En Tampico Estamos aquí en el grito ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Tú papi? Hola amigos del canal de Lomak, yo soy Lomak ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí en la plaza de Tampico Preguntándole a la gente algo muy sencillo ¿Qué es lo más tóxico que te ha hecho una ex? Ah, la ver... Lo más tóxico Es que el puedo estar así, güey No tengo ex El que sigue, el que sigue ¿Qué onda, amigo? Estamos aquí entrevistando a la gente Estamos preguntando una pregunta preguntosa Bien preguntona Bien sencilla ¿Qué es lo más tóxico que te ha hecho una ex? Ni las topo La que sigue... Es tiempo pasado ya, ni las topo No las vuelvo a topar ya Chancla que tiro, no la vuelvo a levantar No, a huevo No las topo ya en el plan Ya lo pasado pisado Lo pasado pisado, exacto ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Un año más! Sigue... Yo te conozco Me acabo de encontrar con... ¡Lin Adana! Estamos aquí con... ¡Lin! ¿Qué onda? ¿Cómo están? No, espérate, no puedes empezar ¿No? No Estamos aquí en la plaza ¿Estás en vivo? ¿Ya estás grabando? Ah ¡Otra año! Ya salió en el primer video del grito Ah, yo me acordé, güey Tú eres el que venía por acá Así es, güey No mames ¡Qué chido! Bueno, vamos a hacer unas preguntas Dime que eres mexicano Sin decir que eres mexicano Necesitamos entrevistar personas Que nos digan ¿Qué es lo más mexicano que han hecho? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Aquí tenemos al niño de la bocina ¿Dónde está el puerco? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¿Qué onda, Paz? ¿Cómo has estado? Muy bien, aquí andamos Lleando de toda la gana Todo el pavo en esta mega noche Saludir para toda la grasa Que nos está bien A través de la transmisión en vivo Saluda el niño de la bocina Directamente del programa Del canal 10.1 La imagen del puerto Saluditos a toda la gracita Y pues estamos aquí en la plaza Nos encontramos al ¿Qué rollo? El comelón El comelón mayor Aquí andamos La pregunta que es el día de hoy Es ¿Qué es lo más mexicano que has hecho? Una mexicanada Pues muchísimas cosas Desde arreglar algo con cinta Que tienes que comprar algo O cambiarlo Le pones cinta Y todavía jala unos 15 años más Así es, así es Piénselo, piénselo O sea, ¿qué es lo más mexicano que has hecho? Aparte de comer tacos O sea, a ver Échate un grito mexicano 100% acá Bien alto ¡Ale, ale, ale! A ver ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Ay, pero con... Casi no ves A ver, échate el olor A ver, chico ¿Qué es lo más mexicano que has hecho en toda tu vida? Así de que una mexicanada Así de que soy 100% mexicano y hago esto 100% mexicano O sea, que más que nada divertir a la gente Así que más que nada Sacarle una sonrisa Que la gente se vaya feliz a tu casa No andar robando, no andar saltando Prefiero andar trabajando Que andar, que andar robando ¿Cuál es tu comida favorita? Comida favorita Mexicana, güey La pizza ¿Qué? No, mexicana La pizza Hamburguesas ¿Qué? No, mexicana No, pues el pozole cayó Pozole rico Tamales, el pozole, los tacos Todo Todo Le preguntas al más indicado de la comida Gracias, comelón Aquí andamos Sigan al Lobo Mike Lobo Mac A Lobo Mac Siempre le digo Lobo Mike Pero es de cariño Ya está Lobo, gracias Saluditas Seguimos aquí en la plaza En el Grito Estamos aquí con una celebridad ¿Qué onda? ¿Cómo está? Se escucha chido la celebridad Estamos muy bien Yo dije Soy internacional Festejando el Grito de Independencia Así es Y dígame ¿Qué es lo más mexicano? O sea, una mexicana De lo más chido que ha hecho Este Por ejemplo Yo cumplo el 17 de septiembre Que me organizan una fiesta temática Relacionada A lo que es la independencia Todos vestidos de charras Todos vestidos Comiendo pozole Comiendo Este Quesadillas Antojitos mexicanos Echarle agua al champú Echarle agua al champú Echarle agua al champú Eso es muy mexicano Cuando se te acaba la pasta de dientes Bueno, que se te anda acabando Sacas tu tarjeta de la INE, ¿no? Y le escurres así Para que salga Esa es otra mexicana Apunten Tomen nota Tips 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 aquí en el canal de Lobo Mac Grito mexicano Grito mexicano ¡Viva México! ¿Cuál es su antojito mexicano favorito? El pozole Pozole, qué rico Ya está Muchísimas gracias Nos vemos Hasta, papá ¿Qué onda? Estamos aquí en la plaza Seguimos entrevistando a la gente Estamos aquí con Pac-Man comelón De los bobojolotes de la sierra Aquí andamos Pac-Man ¿Qué es lo más mexicano acá? Lo más chido ¿Qué has hecho? Lo más mexicano Pues las mexicanadas Que uno hace, ¿no? Como desde Poner los frijoles En los trastes de yogur Como echarle más agua al champú Como hacer acordiones Como hacer acordiones para los exámenes No, hombre Bastantes mexicanadas he hecho ¿Cuál es tu comida favorita? Mexicana A mí me gusta mucho la lechuga Ya cuando le cae el pozole Pues ya es otra cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí No, mira El pozole, el mondongo Delicioso Público, yo los invito Para que prueben el mondongo Con arroz Sabe bien rico Ya está, Pac-Man Muchas gracias Síganme en Instagram Pac-Man comelón Si tú me decías, yo te sigo ¿Algún saludo? Saludos para ustedes Que la sigan prendiendo Suscríbanse Apoyen al talento tan pequeño Y cuídense mucho Bye, bye Ya está, gracias Y pues, y pues, y pues Ya saben quién me lo maneja Seamos dibujos legendarios Muchas gracias a los que vieron este video Chau En serio, muchas gracias Esto fue un poco de las entrevistas Que se hicieron el día 15 de septiembre Del 2022 Esperamos Otro año más Se vuelvan a hacer entrevistas Y aquí andamos Porque aquí nos trajo la vida Bye ¿Algún saludo que quieran mandar por ahí? Para toda la banda Y sigan este Todo este tipo de contenido Suscríbanse Es completamente gratis Compartan sobre todo Como su esposo comparte el lonche Con la de la oficina Y le pican las costillas Ya está Muchísimas gracias Nos vemos Hasta luego Chau 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 Chau